La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas la captura de ocho personas, entre ellos ciudadanos barranqueños, por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y fraude fiscal, que según la investigación realizaban a través de facturas falsas emitidas por empresas de papel. Mediante esta maniobra habrían evadido el pago del impuesto del IVA al no reportarlo a la DIAN. Los fiscales e investigadores establecieron que empresas de papel soportaron ventas ficticias a centenares de clientes y evadieron responsabilidades fiscales durante el periodo que realizaron el ilícito. El material probatorio recaudado por la Fiscalía indica que estas sociedades fueron creadas ante la Cámara de Comercio de la DIAN, pero no tenían personal ni la capacidad para realizar actividades de comercio. La Fiscalía informó que las capturas se realizaron en las ciudades de Villavicencio, Bogotá y Barranca Bermeja. El fiscal desde Bogotá informó que durante la tarde de este jueves se realizaría el respectivo proceso de judicialización. Los que les pedían facturas falsas tenían como domicilio una dirección en la que se encontró una bodega ubicada en el barrio Ricaurte, en el sur de Bogotá. Por estos hechos, en las últimas horas se hizo efectiva la captura de ocho personas en diligencias de registro de allanamiento realizadas en Bogotá, Villavicencio y Barranca Bermeja. En audiencias concentradas, un fiscal de dirección especializada contra el lado de activos ya presentó en la noche de ayer ante un juez de control de garantías a los ocho capturados y en el día de hoy les imputará cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito. De igual manera, el fiscal encargado dio a conocer que en una segunda fase se abrirá investigación contra las empresas que se prestaron para la defraudar al Estado a través de la compra de facturas falsas para evadir el pago de IVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!